En el video que hice sobre un carnaval, bueno, este es lo que está ahí, esa... A ver, a ver, esta estructura de ahí, ya como lo contamos, entonces, este era antes la ex cárcel, todo eso, entonces, le dijeron a la gente que iban a hacer un centro oncológico aquí, al cual ya se derrumbó toda la parte de adentro, y la potitura marquesa no la pueden decir, pero yo llevo aquí viviendo en Serena como un año y cuatro meses, algo así, y no han hecho nada. Solamente cambiaron un cartel. Ya, todo esto es para hacer el centro oncológico, pero solamente han cambiado un cartel y no han hecho nada. La gente por eso hace carnaval, cosas así para que se pueda hacer, porque tampoco tiene inicio cuando van a empezar a hacer el centro, pero sí está el cartel que lo van a hacer, algún día, pero lo van a hacer. Entonces, por eso la gente trata de hacer cosas. 27, vengo de la feria, muy resfriada, no quise grabar la feria porque, no sé, pensé que, que no sé, que iba a haber mucha gente, pero no, me equivoqué. Había muy poca gente y que era para grabar, pero bueno. Compré, plátano, una malla de naranja, lechuga, limón, y morrón, morrón, morroncito, limón, tomate, y obvio, 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 papa. Papa, ¿y esta qué cosa? Ah, estas son palta. Quería traer acelgas, pero no sé, estaban como medias bajoneadas, yo creo que donde estaban de la mañana y fui muy tarde, entonces, sentí que estaban medias bajoneadas, así que no las traje, pero creo que voy a ir el jueves porque la feria es domingo, martes y jueves, y quiero hacer panqueques de acelgas, así que, también traje huevos, que conviene mucho comprar en la bandeja de huevos, cuesta 3.500 pesos la bandeja de huevos, y para qué vamos a hablar del supermercado, la bandeja de 12 huevos cuestan como 2.000 y tanto, y aquí tengo 30 por 3.500, conviene mucho ir a la feria. Yo voy todos los domingos, pero esta vez no fui y quise comprar algo poco porque no va a estar mi esposo, así que tampoco quiero que se me eche a perder, entonces con esto es lo básico, y ahí en la otra semana, el domingo iré a comprar para la otra semana más cosas, más lo que es fruta. Vamos a ver cómo es esto, vamos a ver cómo es, ojalá que cumpla nuestras expectativas, ¿cierto? Ojalá que sea bacán, el outlet, ojalá que haya esta tienda, y escuchamos el regalo para papá, para papá, ya, pues yo creo que tiene que ser una vaina para cortar el pelo. Sí, lo primero, si no vamos a ver una mochila o algo, sorry, 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 la carretera, la carretera, la carretera. ¡Ah! Uy, se ve de acá. Sí, se ve, se ve de otro nivel. ¡Ah! ¡No le gusta! ¡No le mira! Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si cumplen nuestras expectativas. ¿No te gustó? ¿Por qué? Porque no me gusta. ¿Porque qué? Porque no me gusta. ¡Ah, mira! Son locales chiquititos. Son locales chiquititos. Cali, O'Neal, Salsolat Vas... Vasioni Vasioni, veamos que tiene Vasioni Bueno, todavía estamos haciendo descuento ¿No te gustó? Aparte que, no, no cumplió la expectativa de la ley ¿Y lo otro es que? Eh, no sé, a mí tampoco, ¿me gustó? Yo pensé que era como un mall así Mira, yo iba a estar bata Día 1, bueno, vamos a ver qué onda Chaqueta de ese Día 1, a ver Ay, mira Esos zapatos tan hermosos Oh, por Dios Por Dios, qué hermoso, no me gusta, Día 1 Ah, esas botas sí Mira las negras Están a 23, de 79 Las negras esas Aquí todavía no hay locales Bueno, Día 1, espectacular Sí, cumplió la expectativa A mí me gustó A mí me gustó A mí me gustó, Día 1 Carteras, 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 carteras Es de Starzoline Pero aquí hay un... Facus 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 Pero es carito, parece Parecía carito Me gusta, tío Me gustan esas Sí, la de ahí bajito, está bonita Vamos Este es Onil Ah, Onil igual me gusta Onil, ya Vamos a echar La espectacular Esa tienda La vení Y esta se llama Baby Center Baby Center Esto es bebé Pueblo de... Espado Espado bebé A ver Estos como son para tomarse un café ¿No te gustó? Es como clares Clares cuando se sube en el... Este... Este... ¿Qué está? No, no veo tu beso Muy cariño, muy cariño Mira el precio No No, pero Lía ¿Cómo vamos a entrar ahí? No hay nada, Lía No hay nada Muchas gracias ¿Qué está? ¿Qué te gustó? ¿Este mall? Adentro Este es Hatch Hatch Neverman Neverman Este es de Marshmell 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 Y este es... Espor Este es por Planet Espor A lo mejor es el... Realmente Ya, pasamos, ¿eh? Mira, Lía Un pandero Hey Hey Mira que son las botellitas de agua Mira, son una... Baja el agua A ver, tiene una mascota ahí Oh, mira Tiene un perrito Pobrecito 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 No lo sé Está revuelto el tiempo Había un sol Salimos de verano Y se nubló ¿Ya? No van a encontrar ninguna piedra de dinosaurio Ah, que tan linda está No tiene la linda Solo uno Solo uno No, vas Lía, no te lo vas a meter en la chaca ¿El calor? ¿El calor? ¿El calor? Y ahora vamos a la... Lía, cuidado Aquí está, está el sprint ¿No está el sprint? Sí Uno y otro No, no, no creo que Ya Solo uno te vas a comer ahora Ven ¿Van a partir? ¿Quieres a partir? ¿Más aquí? ¡Gracias!